¡Muy buenas! Deathpix al aparato, estamos en un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más al canal y vamos a volver a jugar a Binding of Isaac, sí, ya, ya... debería dejar de hacer introducción diciendo lo que voy a jugar porque ya todo el mundo sabe no, realmente en el título pone, en el título pone la mierda vamos, un pequeño incisivo, ¿por qué todos los youtubers? un segundo, ahí me ha asado, ahora ¿por qué todos los youtubers decimos a qué vamos a jugar cuando en el título lo pone? o sea, la gente entra sabiendo lo que vamos a jugar, ¿eh? algo extraño, algo extraño, pero, bueno quitando eso he descubierto una cosa muy guay, ¿eh? que puedo hacer con, mira, mira, mira lo que hago con los cascos ¡Eh! ¡Tengo unas gafas futuristas! y por eso, por eso por eso me pegaban en el colegio tío, es un pelo, me estoy quedando todo calvo vamos a jugar ya la partida, me cago en la puta vale, tenemos ahí la cámara cada episodio, o sea, que ha habido y me sale con una una cámara distinta, en plan el tamaño pero bueno, más o menos la voy ajustando vamos a jugar con Isaac, un run así en difícil y yo estoy deseando que salga el green mode en... en difícil, pues quiero probarlo y vamos a intentar sacar todo el jugo que podamos todos los Yuisi de este run a ver qué cosas nos salen vamos a hacerlo con mucho cuidado este run va a durar, ¿vale? este run lo vamos a hacer con tranquilidad porque he venido un día muy largo en la facultad y tengo ganas de relajarme entonces, hoy para relajarme toca Isaac no sé, a veces me la pelo durante 7 horas y hoy no, y toca Isaac, pues ya está eso es la vida funciona así caray, alguien no de pizza ha hablado de pelarse, ¡a Dios mío! no, no sé esto en este canal hay broma, nadie nunca me va a llegar y me va a decir esa... por lo menos no me ha llegado hasta ahora nadie ala con tranquilidad ¡uh! esto está bastante bien esto mola me van a salir algunos corazoncitos negros ¡ay, fuck! me ha disparado demasiado rápido ¡quietor! vale estamos buscando sal al tesoro del tesorino no tengo aquí el QL, ¿no? no aquí no va a estar la sal al tesorino cuidado con el fuego ahí está vamos a alejarnos del fuego vale ¡perfecto! vamos a comprobar que todo esté grabando ¡uy, uy, uy! espérate un segundo, aparte de comprobar eso C C vale los stats los tenéis a la izquierda del programa de los stats y para ponerlo, es muy fácil lo descargáis de internet el enlace que hay de github lo descomprimís y luego lo ejecutáis muy fácil, ¿verdad? muy sencillo pronto desaparecerá el meme o sea, no le queda mucho para desaparecer ¡qué pena, eh! ¡qué pena! ¡qué pena! mmm la voy a rolear ¡ah! fuck y yo y me sale ¡ah! nada, no debería haberla roleado, tío sabiendo que podía haber salido un usable no debería haberla roleado de hecho voy a entrar a la biblioteca por entrar que ya sé que va a haber libros nada más pero exacto suele haber suele haber estas mierdas de paso cojo libros para quitarme los del medio los uso aquí ¡yupi! fíjate que no me caiga ninguna bomba encima y vamos a intentarlo otra vez ya que hay un usable ya ¡buah, tío! ¿en serio? dos putos usables bueno quería usarlo otra vez para quitarme ese usable del medio vamos a por el ¡ay, espérate! ¿cabes la probabilidad de que haya una sala secreta? ¡na, tío! no me ha dado tiempo a moverla quería moverla rápido a ver si no trataba mucho en explotar y aquí no no podrá haber sala secreta en el lado no espérate ¡oh, yes! madre mía que worth que bueno soy, por favor cuando me va por hacer las cosas bien la hago si yo es que soy tengo alma de speedrunner pero hoy me voy a tomar el rank con calma, tío y así lo disfrutamos todos un poquito con Dead Pixel ¡es la hora de Dead Pixel! espero que me dé un buen ítem y que no me arrepiente de haber gastado los rolls en los otros ¡hostia, tío! ¡ah! ¿cómo odio esta mierda, tío? ya te quitas esa en medio joder, es que son demasiado rápidas hola, tío voy a empezar a rodearla que no acabo antes este pegaba cuatro ah, no, dos este se cansaba rápido una y además el dash de este no es el peligro el peligro es... eso el peligro es que dispara una caca ultra rápida o sea las mierdas que dispara el bicho este son los más rápidos que hay en el puto juego y los maíces no sé me cuesta esquivarlos más que... hostia, es verdad es verdad ¡Dios! ¿a que muero? ¿a que muero? pues... no sé yo será que no estoy acostumbrado a enfrentarme a este jefe no sólo tenéis problemas pero bueno, ¿vale? ya, lo que tú digas no me des por culo anda cabrón ¡no, tío! no, 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 no ¿eh? ¿ahora por qué no ha hecho el aura tóxica esa mierda? no sé no, no quiero morir por favor déjenme vivir en fin vámonos esto no puede salir bien hostia, es que... y yo, ¿por qué cada vez que quiero intentar jugar bien se lía? ¿por qué? vamos a ver si tú me das algo dame llave hijo de puta no, tío una moneda, ¿no? cabrón eso, tú dame llave eso, eso dámela, dámela dámela ¡oh, yes! un segundito que mueva el micro un poco bombas ¡Dios! qué grande y además ya fuera, vale un poquito más vamos a darle este hombre, este hombre si sale bien puede ser este la de majo, ¿eh? y además si pido el escatol estaría de puta madre que no creo que lo pille pero por probar pilla un par de llaves ya, ahora mismo ha estado bien a ver si puedo pillar un par más vais tirando aunque sea una bomba ¿sabes? no, monedas no, tío ¡uh! ya va siendo ahora que me suelte algo ¿no, cabrón? una bomba venga, una bomba así ¡oh, yes! bueno, me ha soltado una pero... ¡ah! no, me ha soltado dos los que estaban superpuestas ¡tap, tap, tap! ¡uy! el escatol como salga ¡oh! qué lástima bueno, a ver suéltame las monedas que pueda seguir jugando tu mierda a juegos pues no vamos a reventar esta que no me gusta tanto y esta también ¡oh! ¡oh! venga, vamos a seguir sacando mierda ¡uy! el escatol dámelo, dámelo, dámelo dámelo ¡oh, tío! venga, 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 venga que el escatol no está mal es un buen ítem, la verdad te molestan muchísimo menos las moscas con el escatol ¡hostia! pero me va a salir algo ya o sea, entiendo que la probabilidad de que salga era como un tercio o algo así pero es que no hace más que salirme puta mierda o sea, nada mosca ¡uy! que susto me he dado no, pero yo quiero el escatol, tío a ver, es que está bien lo de las bombas y tal pero... ¿el escatol para cuándo? nada, no me lo he dado monedas todavía no me ha dado o sea, yo no sé si son de verdad o qué, eh el pinche puto ahí, 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 ahí dame dame, dame dame esos chances ricas hijo puta bueno, por lo menos estoy pillando un montón de mierda vale me quedo en monedas ahí, ese escatol es rico ¡oh yes! vámonos al final lo he conseguido tu, tu, tu fuck, 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 fuck que es algo más feo, ¿no? ¡tío! que no tengo daño no tengo nada estoy muy en la mierda además, ¿cómo coño? me han hecho daño ¿what? ¿no llevo el escatol para algo, tío? a lo mejor no me estoy enterando yo con función del escatol o como se supone que debe funcionar, eh pero juraría juraría que hacía que no me pegase las moscas a lo mejor estas que son nuevas y tal pues sí me pegan ¿sabes? pero como nunca he probado hace mucho que no me pillo escatoles porque nunca me ha dado por o sea, nunca no pero hace mucho que no me da por darle a la mierda esa vale que ni siquiera son agresivas, ¿no? o sí sí, ¿no? son como un poco bueno, las negras ya sé que no hacen daño de por sí, ¿vale? tampoco os rayáis pero no sé uh, qué rico, chaval estoy pillando moneditas para jartarme, vale me gustaría pillar rápido a sala de tesoro pues la de boss va a ser la que voy a pillar rápido el problema es que me salga un boss muy jodido, tío nada, es que necesito pillar stats, eh joder, chaval uy, Steve me ha descargado un juego gracias ya es que me vendría muy bien la vida, tío de lo que sea o incluso encontrar alguna roca marcada ¿sabes? hostia, pero tío y yo ¿desde cuándo disparan los culos a eso? ah, no es que todas las moscas se transforman en moscas negras me van a matar, eh me van a matar me van a matar yo lo sé lo estoy viendo espérate vamos, en la tienda todavía puede que encuentre cosas ricas vamos a entrar primero a la sala de tesoro vaya que en la tienda haya uh, no está mal como haya un grid en la tienda me pego un tiro te lo juro ah, la, 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 la y además un puto dado, tío que de puta madre un segundito bueno, me he sido el arger puta mierda pero bueno vamos a reventar eso dios, que asco necesito el corazón ese, tío que estoy sin nada es que necesito vida necesito vida o sea, necesito lo más mínimo, tío para poder vale, estos son todos moscas así que no debería tener demasiado problema a ver si me suelta alguien vida por favor y si no puedo investigar para la sala secreta es que necesito algo de vida no puedo entrar al jefe así, eh me puede matar por mucha experiencia que le tenga la ISA me puede, me puede matar cualquiera mierda o sea si me sale uff, un montón de baterías eso está muy bien ya no solo que me pueda matar el jefe sino que si me sale la sala del demonio puedo morir en la sala del demonio eso tampoco mola así que vamos a buscar venga, una monedita más estaría bien ahora, yo creo que por aquí podría haberse a la secreta estaría de puta madre no por aquí para arriba tiene pinta que sí sí vale, moneda suficiente para pillarme el corazón de vida algo es algo con esto ya me puedo curar con esto ya me puedo curar ahora lo del jefe lo puedo rolear varias veces tengo caos se puede liar muy parda de hecho ahora la sala del demonio es que a lo mejor ni me renta o sea, es que me puede salir cualquier mierda en la sala del demonio que cueste vida pero oh, Dios santo vale, con mucho cuidado con mucho cuidado Dios hostia, verdad este es el que que me enterese el antes en verdad, ¿no? más o menos o sea este te tienes que poner delante suya por el brimstone que rebota wow, qué buena qué buena no me ha salido la sala del demonio no pasa nada me renta yo no creo que me renta cogerme esto vamos a rolear mierda hasta la muerte ni borras ni pollas vale, con mucho cuidado avanzamos tranquilamente sala del demonio ya me importan menos teniendo en cuenta cómo va la cosa así que por ahora bien, tengo un par de baterías por ahí tiradas a ver si pillo algo más o menos decente es que el bolso de trinque es que vale que me puede salir más trinque y tal pero y yo y la col la col del diablo este supone que era un 50% de probabilidades o así de que cuando vaya a salir un corazón rojo no salga nada pero es que me está saliendo o sea, no salga nada o salga un corazón negro pero no me está saliendo nada en ningún momento no sé si es que está jodido no sé, la verdad a ver si pillo más algo, yo más cosas porque estoy un poco jodidete de la vida por lo menos tengo bomba y tal así que eso que me libro y creo que voy a probar sala de sala super secreta por aquí creo que tiene pinta que va a estar ahí ¿no? y aquí vale, voy a probar la última vez aquí me da un corazón una monedita que está muy bien vale yo sabía que iba a estar por aquí ¡Dios! esto viene muy bien esto viene muy muy bien ahora esta monedita por aquí que bueno está ahí esto no me sirve de nada lo voy a usar lo cojo es que si lo coges creo que ya con eso basta para que no vuelva a salir no sé si además tienes que usarlo yo lo uso por si acaso bueno, ahora voy a pillar vida extra así por la cara así que de puta madre y las dos baterías ya las he cogido así que nada puta mierda no voy a poder tirar de eso a no ser que pille dos monedas en algún lado que ahora mismo lo dudo hombre, había bastantes cacas por ahí repartidas pero bueno, venga vamos a probar a ver si me dan dos monedas que lo dudo pero venga por probar por probar que no quede tú sabes incluso los fuegos pueden soltar mierda mira, ahí hay una me falta una monedita vamos a probar había bastante fuego así que o sea, hay bastante de todo mira, aquí hay una cascota lo raro es que no haya encontrado ninguna roca marcada tú 12 minutos y mira en qué piso estoy todavía ¿sabes? tu, 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 tu tu, 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 tu y como si estoy 3 horas hoy tranquilidad máxima que aparte con caos se puede liar muy parda ¿eh? aquí tiene que salir una moneda por fuerza, tío aquí es que, tío hay un montón de fuegos y de mierda no me joda ¿ni una? madre mía, tío no tiene puto sentido luego me quejo de las probabilidades y me decís que soy un yorica pero, tío serio solo quiero un amor hombre, gracias gracias ahora podría comprar un corazón azul o rolear el necronomicon yo creo que vale más la pena un objeto que un corazón azul la verdad llámenme crazy estoy mirando por aquí que me voy para el lado que no es vale o sea esa batería guapa ahí a ver que me sale a ver es que claro puede salir cualquier cosa entonces estoy un poco ahí a ver que sale vamos a ver si ha valido la pena a ver ¿vale la pena? va a valer siempre digo yo porque hostia, tío me cago en tu puta madre por lo menos que sea una buena píldora pero en steel 10 venga, pues nada me he gastado 5 por 3 moscas joder, tío con los usables de mierda del juego ojalá pillase el trinquete no es un pedazo de trinquete tío para vale hay que tener cuidado pero estos no son demasiado peligrosos además como tengo lo de los dientes y tengo una suerte más o menos buena uno de suerte no está mal realmente así que uy, uy, uy que se me echa encima vamos a intentar que no me golpeen nada hasta que pillo un corazón azul mínimo eso no me interesa eso está muy bien eso que ha pasado ahí pero que muy bien vamos a poner esto es que si lo pongo aquí no creo que llegue a todas pero yo me la juego ah, pues sí que he llegado no sé se me va la olla, tío a ver, no debe eh, pero como porque me hace daño si tengo escatones no debería no hacerme daño cambiaron el escatón en algún momento y yo no me di cuenta porque soy subnormal o algo pues nada me he acercado a posta para ver si me comía el daño o no a la mosca y ya, ya me la han liado, tío se supone que es que yo no entiendo nada os lo juro me tendré que volver a leer la descripción del escatón porque no estoy entendiendo nada y yo que pesado madre mía hacerme el favor de morir hostia que es que este todavía tira babosas y no me deja y yo me voy a cargar al tonto este que también está dando por culo lo suyo ¿se quiere morir o algo? hostia, puta no, no, no no se deja matar, eh oh, dios, aleluya anda que no me ha costado dios, que me dejes de tirar babosas de mierda que me dejes de tirar babosas de mierda cabrón me cago en tu puta madre, tío hostia, puta, ya hasta mañana hasta mañana matando babosas ¡hombre! uf, casi me da eso, eh uy, 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 uy pero ya me han quitado un montón de probabilidades de salas, tío ¡joder! voy a morir que ahora mismo muy en la mierda y nada y no sale ni un maldito corazón, tío hostia que el problema es estar muy atento a que no te dé nada que no te debo dar vale estoy mirando también así para un lado los estoy como separando, ¿no? la estrategia definitiva vale, ahora tengo que irme así como para otro lado porque si no, esto no hay manera de sacarlo ¡wé! esto es enemigo, yo es que me cago en Dios ¡ay, Dios! no hay manera de matarlo, eh me matan es que me van a matar que como me hagan un rodeo así de estos raros me pillan, eh ¡buah! es que no, nada de daño, chaval es que puede estar aquí dos horas para matarlo es que da alta faño, tío ¡10 pices! ¡tiene epilepsia! vamos a ver ¿se puede matar a este hombre hoy? hostia puta madre del amor hermoso y yo bueno no entiendo de verdad lo de las moscas o sea, no lo estoy entendiendo bien en fin una moneda a ver si puedo curarme ahí está y vamos a reventar al tonto este dos arañas claro, claro, no o sea, lo de por qué darme cinco de monedas está feo o al menos tengo pollo al menos tengo pollo Lilo Yankees ¡bueno! se acabó casi, casi, casi me están empezando a rodear y eso no mola nada eso no mola nada ahí está que hacerles el lío un poco raro, eh que me sigan así como a mí un poco bueno eh ¿y yo? ¿y yo? ¿se puedo aguantar tanto? hostia que casi me la lían ahí o sea, se puede aguantar lo que están aguantando esta gente ya me la lían me la... ojo chaval la 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 hostia la 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 ahora me va a salir la biblia 20 veces pero es que me da igual es que me da igual es que necesitaba la puta vida y ahora puedo usar el dado aunque sea para el jefe o para hostias vale, están como más mansas, ¿no? debido al al escatoles supongo me dan me dan ¡joder! las esquinas son cacas las esquinas son cacas vamos a ver qué es no, tío de fray no es un jefe difícil pero tengo bastante poco daño o sea, es que soy muy mierda ahora mismo soy nada o sea, soy casi lo del principio contra jefe es que tienen un buen tocho más de vida que antes bueno, mientras no me dé demasiado por culo esto es más o menos fácil esquivar eso es rodearle el problema de rodearle es que no puedo darle mientras rodeo al menos no con la mierda de lágrimas que llevo nope nope.jpg tío, ¿en serio? llevo 20 minutos de run y voy todavía por aquí oh, Dios mío me da eso me da joder mira que lo he visto, ¿eh? mira, lo estoy viendo al final me mata uy, me caí iba a saltar otra vez ¡no! Dios dame esta mierda dame esta mierda que la uso ahora mismo como me salga el Krampus Ragequity no puede ser verdad que no empiecen a salir biblias ya, tío no empiecen a salir biblias ya no, ellos uff con los usables me estoy poniendo muy nervioso de verdad o sea, el tema de los usables me está tocando mucho la moral pero por lo menos he pillado vida que eso está bien, ¿eh? eso está bien madre mía, además lo estoy pasando que no me toca nada el año yo que no entiendo qué está pasando, tío de verdad, eh lo juro ¡oh, Dios! sí, me voy a ir con esto ¡serafín! ¿por el rosario? ¡ah, la Biblia! ¡claro! ¡hostia, qué buena! ahora por lo menos vuelo y tengo lágrimas espectrales que ya es algo a ver, sal es un gran avance madre mía ha costado uno más dos bueno, venga esto ya se va poniendo más bonito de San San me va a venir aquí bien para usarlo una batería que no quiero usar ahora mismo de hecho voy a llegar muy bien a la sala de tesoro espérate, me ha tocado no, no me ha tocado salas grandes no soy capaz de acertar con los putos dientes mira que quitan los dientes pero no soy capaz de acertar, tío tengo una lágrima demasiado pequeña tía, es que fallan todos los putos dientes, eh hombre ¡eh! hostia pues liada la hemos porque no tengo ahora mismo así que más vale que me salga la pastilla de carbón tío eh, aquí el main problema reside en que Dios para, ¿no? eh, amigo o sea, en plan tenía gracia la primera vez luego dejo de tenerla a ver si bajas más para el medio está todo el rato llorando el puto, ¿eh? ahí está además por el medio me viene un poquito mejor para esquivarlo cuando tire ¡oh, Dios! no he visto venir ese pero bueno no pasa nada ¡ah, tío! cabeza de crampo un macho es que me pilla sin el de esto recargado a ver si me sale la sala el demonio y la puedo venir a rolear luego me ha pillado todo mal, tío ahora simplemente limpiar esto tranquilamente y vamos a ver que no sale eh, eh, eh cuidado el azar del tesoro buf, voy ahora mismo muy cargadito de vida me he recuperado un poco pero sigo siendo un mierda ahora ahora después de recuperarme de la vida toca la fase de ponerme tocho caosillo, caos es que es el run del caos o sea, me estoy divirtiendo porque quiero saber que me va saliendo con caos eh, dios no me acaba de convencer este ítem el Immaculate Conception ¿me van a dar tantas veces como para que me sea worth? no creo yo lo voy a rolear es que me aparte que me tienen que dar varias veces no me gustan nada los bichos que salen de la ¿sabes qué? si dijesen más tío, es que son todos buenos pero no me gustan los bichos que salen del ángel creo que puedo encontrar cosas muchísimo mejores no me vale la pena por un serafín o por algún compañero así normal ucho del ángel no sé, no sé aunque estoy haciendo un run bastante sagrado la temática es muy sagrada pero bueno mejor mejor pero necesitaba las bombas y no me vienen de mal ahora vale, además sé donde hay una sala secreta sé donde está la sala secreta y tengo mucho piso por explorar de hecho voy a ir hacia abajo y me voy a meter en la sala esta de aquí abajo con toda tranquilidad del mundo estoy por dividir el run en dos partes a lo mejor lo dividimos en dos partes porque me da una pereza subir un vídeo de dos horas uy, estoy haciendo en el sentido que no es esto lo suyo es pillar este sentido y ya tiras para allá lo estaba haciendo del revés ¡eh! ver que vaya mierda ¡vercano! la pena es que voy a experienciar una carga de dados ¡sachapiti! quiero ir al miniboss a ver que me da y últimamente no sé qué pasa que me estáis dando como mucho muy bastante cariño en plan no fuera coña en plan hacéis un montón de mierda me saludáis con un montón de ganas no sé me dais charlas y todo a ver sois buena gente la mayoría la mayoría sois bastante buena gente a veces algunos son pesadillos en plan yo entiendo que tú te aburras en tu casa y no tengas nada que hacer pero yo tengo una vida entonces si no te respondo mensajes a lo mejor es porque estoy ocupado pero mola se tengo por ahí el twitter para charlar un poquillo de vez en cuando tampoco vaya allí a spameármelo porque no y eso sí básicamente si queréis más hablas conmigo lo podéis hacer por twitter porque por youtube estoy leo los comentarios y respondo un montón pero no es lo mismo que twitter no ni ni de broma vaya es mucho más sencillo en twitter incluso más corto también pero bueno es que youtube tiene últimamente además no sé qué coño le pasa al sistema notificaciones de comentarios que están muy mal tío o sea me cuesta un montón acceder a vuestros comentarios muchas veces cuando cargo la página de comentarios me da errores y tengo que recargarles un coñazo para responder un comentario tenéis que recargar una página cuatro o cinco veces yo sé me quitan todas las ganas de responder comentarios ¿sabes? no por vosotros sino por youtube youtube no sé qué hago explorando de extra cuando lo que debería estar haciendo ella por el jefe la verdad no sé qué hago esto es mal al menos tengo una batería por ahí tirada y voy a entrar a la tienda además creo que sé dónde va a estar la sala esta pero bueno qué pesado soy compañero oh que me habéis dado ¡pumba! espérate un segundo que explote que explote eso ¡ay! no ahí está perfecto ¡oh! espérate un segundo ¿vale? a eso lo que quería que no me costase pasta me renta un montón esto la llave de mamá renta muchísimo y por supuesto el premio al no dinero es para del pixel el premio al no dinero ¿sabes? ahora voy a volver a pillar esto y a la mierda ¡guau! ¡la mierda chaval! por cierto la píldora la voy a tirar porque total es una mierda que sí que está bien que no es mala ni nada pero no me gusta hacerme más grande en todo caso más pequeño tío yo me cago en todo que saqueado uno de vida ¿será posible? podría disparar también más dientes más dientes no era tres seguidos a un bicho que le quedaba un toque de vida pero vale madre mía Willy ¿qué haces aquí compañero? ahí está más dientes a los bichos a los que les va a valer la pena tira los dientes ¡guau! una bomba no me ha sumado la bomba no me la ha sumado me acaba de no sumar ahí perdón una bomba puede ser puede ser que estemos hablando de una bomba que no se ha sumado lol con mi xular que no me interesa así forever tarde hijos de puta guay el zap vale pues menos el aryo wizard que voy a pegarme con el boss así total voy a tener que dar vueltas haciendo el imbécil por lo menos que le haga un poquito de daño al jefe ¿sabes? además no es un mal jefe para hacérselo simplemente pues esquivo un poco es que si voy a tener que estar dando vueltas igualmente me da igual a hacerlo intentando pegarle al jefe un poco ya volverán las lágrimas normales y sin prisa sin prisa y es que ya llevamos media hora de puto ranza ¿sabes? y vamos todavía por las cuevas uno o dos 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 por lo menos son las dos ¿sabes? bueno en verdad no son las dos son las diez y media de la noche que tonto soy en serio de verdad os juro que he minimizado el juego para mirarlo de verdad para hacer la coña ay que poco me querían en la infancia y con que razón con razón no me adoptaba nadie en el orfanato tío es que de verdad yo tuve una infancia muy mala nadie me quería adoptar pero es que ahora lo entiendo o sea me oigo hablar y digo uff normal lo raro es que no me lleguen dando guantazo me digan carancho ¿qué haces? y me revienten caranchoa que eres un caranchoa ellos putos memes mierda tú para que te comes daño haciendo el capullo despise que eres tonto esto lo voy a rolear pues mira no me viene ni mal no voy a rolear más eso porque no me viene ni mal la bolsa de bombas así puedo tener bastante bombitas ya que hoy estoy teniendo efectos de bombas y la voy usando y la lío parda uy la 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 bueno y eso de pillar daño está sobre al lado ¿verdad? al final no me pillé lo que había en la tienda no me acuerdo ya ni que era pero quería pillármelo es que estoy en la par me pongo a hablar de gilipolleces por eso nunca me saco ran así tan de esto porque me pongo a hablar de gilipolleces no sé prefiero contar cosas interesantes y hacer el tonto y que nos ríamos todos un rato el ran que comentar el ran por encima ¿sabes? pero bueno a veces a veces hay que hacer cosas esto es una puta mierda no me voy a coger para nada o sea ni de broma algunos me dirán que no que es buena pero no no sé es que no lo es fuera de aquí vale pues gracias vamos a intentar no perder más vida y quiero esas ricas salas del demonio más que nada porque son más ítems y tengo bastante vida para poder aprovecharlo me ha salido maldición así que va a salir el esqueleto seguro para dar por culo ah pues no ah pues no mira salió la mosca perfecto más bombas vale una sala pequeñita mira no está mal la sala no debería haberse que ha pegado la bomba o sea no tengo las bombas sticky bombs ahí está pues casi me la lían coño y esa araña y esa puta araña que ha salido de ahí no entiendo este juego lo 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 no entiendo nada de este juego pero vale oh yes por fin algo de daño y de velocidad sale de ataque madre mía tío ha costado ha costado ha costado pero esto va viento en popa ya esto va para adelante vaya mierda bueno por lo menos así recargo un poquito más estas van a ser eso cuatro pines oh mierda tened cuidado hay que tened cuidado se pueden matar entre ellos creo eso es una ventaja uy perdón queda uno o quedan dos uy casi me da aparece bandido se nota un montón la velocidad de ataque sale muchísimo más obviamente claro con más velocidad de ataque pero molaría ahora también pillar más suerte y más dientes y pa 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 todo dientes ahora por lo menos las lágrimas son un poquito más grandes es más fácil que den es que se nota bastante mucho más de lo que parece oh dios que asco no porque no son las fáciles ah no son las feas es la fea vaya solo hay una pues tú vas a morir uy mierda te da una moneda no quería lo siento quería tener más posibilidad de salar el demonio hostia 87 que no está mal 87 he subido bastante las probabilidades básicas bastante muchito mucho oso hace muchito hostia que pereza no puta manos de mierda ellos dan mucho asco ah ahora me tendré que esperar que caiga la otra ahora vamos a hacer el desafío a ver qué mierda tío what más bombas sabes por lo menos han salido dos píldoras speed down que está bien y otra question mark claro me sonaba ya decía yo pues no está mal no está mal ha salido muy worth esto eh a ver qué más me pueden joder a ver ahora dame una píldora de get fucked y que me haga menos mil de ataque y pierdas automáticamente el rank y te devuelve el juego a la tienda de steam pero no te devuelven el dinero pierdes todos los logros y luego viene un negro te caga en el pecho y te hunde la cara de un guantazo te dicen pero que hace caranchoa y te parte la boca así pa me cago en la puta chaval en fin me voy a probar a la derecha obviamente no obviamente no porque claro eso sería eso sería tener suerte no 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 eso no funciona así compañeros eso no va así esto va de la siguiente manera death pixel es puteado a muerte y luego ya un poquito de misericordia pero death pixel tiene que flamear porque si no el vídeo no es divertido entonces si no le damos a death pixel un pretexto para flamear eso es el Edmond planeando en su casa ¿sabes? uh que guay una tienda una tienda que voy a aprovechar porque me va a salir cualquier ítem dentro y va a ser la polla cuando me salga algo tocho vámonos oh gracias no tío muere oh gracias esto no está nada mal y esto tampoco y la batería le van a dar por culo oh dios mío pues nada el jefazo está ahí a tomar por culo también madre tío al final la inmaculidad con septión me hubiese venido de puta madre porque me estoy comiendo un montón de tortas pero yo sé que al final al final me van a dar muchas cositas ricas hombre mierda joder pero al final todo va a salir bien lo juro que estoy viendo que me va a salir el face en the mask así como un boss que no da mucho por culo pues básicamente me va a salir eso y además todos los dientes que den todos los dientes que yo tire justo se va a dar la vuelta los va a interceptar y se va a dar la vuelta porque claro no me cae dios que dices espérate 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 menos más que ha explotado primero la delante que es esto tío menos más que no hay pincho te imaginas Edmundo please Edmundo Edmundo tío que haces con tu puta vida ahí hay los dientes golpeando si los dientes golpean lo demás es bonito venga estás muerto ya eres una mierda de jefe en verdad Loki todos lo sabemos o sea eres el jefe chiste de este piso las pokeballs los pokemans han venido te puedes creer que me ha pillado esta mierda porque me la está torrota con el dado los pokemans pen uuuh vida oh un bocadillo vámonos pen 5,86 de daño esto se va poniendo interesante poco a poco me falta un ítem para poder pillar uuuh que asco no puedes pillar el como se llama el tonto mierda este hostia mira de esto que he matado a todas las calaveras negras oh dios mio que asco me saldrá el nombre el leviatán coño porque hay que matar a los negros y no a los blancos esto es racismo es racismo madre mía oh fuck le habría esquivado para arriba es que he hecho como un intento de esquivar para arriba y para la izquierda a la vez me tenía vestido directamente drástico para arriba me pasa mucho tío es como que sigo intentando pegar en vez de esquivar directamente y luego seguir pegando son fallos de mierda pero que haces horre me cago en tu muerto mira que eres un fantasma dios dejadme en paz dais mucho asco sabéis dais muchísimo asco le iba a costar morirse estoy bajito de vida la verdad vamos a poner una bombita ahí un monedo vamos a ver que hay aquí vamos a reventar al tonto mierda este aleluya gracias vivi bizac pepo pintame pintas madre mía la publicidad subliminal todo el mundo ha comprado un pepo pintame ya no sé si ese anuncio lo emitía en latinoamérica pero en españa es un cachondeo de anuncio hola ahí está madre mía es que todo triqueado yo todo triqueado para que mate a sus compañeros que soy demasiado bueno para este juego yo ya que había en la sala del tesoro nada no porque no he estado todavía que había en la sala del tesoro dice el tonto ay que tonto eres compañero así no me cuesta mucho mamá ahora ay dios casi me la lian ay dios quita ahhh oh 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 en verdad espérate la 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 voy a reventar esto en verdad ahí un segundito quietor mira una carta guay 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 no está mal mira lo que voy a hacer con la carta ahora nosotros hijo de puta no no lleven mis bombas guau worth muy worth pues pues luego a lo mejor voy a la tienda a liarla un rato más y yo en serio donde coño está la sala del tesoro cabrón donde concha está harry potter en serio no lo puedo creer o sea no puede ser verdad no puede ser verdad dime que la sala secreta está por aquí en algún lugar porque he suicido ellos me cago en la puta dios mío por qué la vida es tan dura xq si total si es que tengo que pillar lo mejor que pueda de la sala del tesoro o de la tienda porque mamá me va a dar el polaroid me coge el polaroid obviamente esto es bueno no está mal mamá me va a dar el polaroid y luego no hay borrach porque llevamos 40 minutos de run y mira por donde vamos tranquilamente sin prisa ninguna quita de aquí déjame salir joder no estaba lejos ni nada me cago en tu muerto espérate espérate eso estoy en depth 2 quien me salió de vos en depth 1 ah Loki si cierto es que estoy muy en la parrísima os lo juro mira más bombas ya que voy a tener un montón de bombas yo creo que me viene bien ir mejorándola va a haber aquí ¿podrá? nope vale la pena ir probando ya que estoy uy eso me ha venido muy bien esa batería me va a venir de puta madre uh solo podía aprovechar si fuese un poquito más roto iba a ser más mierda como no sé no sé si con el warfare afecta creo que sí pero si iba a ser así más mierdecilla vamos a ver si puedo acceder aquí no no va a haber sala secreta ahí pues no caigo ahora mismo donde puede estar la sala secreta tal vez por aquí arriba eh puede ser soy lento como yo solo eh en serio tío por esta mierda oh mira pues no está malo muerte te voy a matar porque a lo mejor tienes dinero y eso está bien cuando tienes los ojitos con monedas suelen tener dinero no siempre pero vale vamos a rolear toda esta mierda ¿sí o no? sí LOL ah era la llave de mamá lo que quería comprar en el piso anterior me acabo de acordar pero LOL chaval LOLazo hostia que grande wow en fin me voy a dejarlo por allí me voy a dejarlo por aquí sí 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 va a ser el primer vídeo que haga dos partes y os vais a joder mañana no os preocupéis que mañana subo la segunda parte sin problema dicen la del partner no en verdad no porque gano por anuncios y tal sabe en plan por tiempo así que aquí esto que explican nada espero que os haya gustado el vídeo a mí me está molando el run tiene va a salir su cosita de allí y nada si os está gustando nos vemos en el siguiente vídeo no falléis y un like y un comentario de pixel cierro ay nada diréis pero tú no ibas a hacer vídeo mañana sí sí he empezado a hacerlo he matado a mamá he llegado aquí y vosotros sabéis las típicas salas con seis sanguijuelitas que van de un lado para otro guau 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 me han dejado medio corazón me han dejado medio corazón porque soy ultra lento era imposible esquivarlas y nada he dicho o nada estaba grabando y todo había hecho mi introducción y todo y he dicho pues nada fuck it no voy a subir un vídeo de dos minutos yo iba tan bien iba todo bien me lo estaba pasando genial y me voy a tener que cagar en la puta porque es que me voy a tener que cagar en la puta de oro porque me sale todo y me voy a tener que cagar en la puta de oro